Monja, 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 en la tumba del trancador Una monja de papel, y desde ya me descubrió A los dos hijos de la monja, yo le voy a decir a este caso No quiero en paz, no quiero en paz, no quiero en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!